Hola como están gente de mi canal, yo soy el Zopis y el día de hoy les voy a tener un nuevo video a mi canal, bueno este es un video diferente a los demás, ya que en este no va a ser un gameplay online de Call of Duty, simplemente va a ser algo de campaña de Dead Space, no desde el capítulo 1, ni desde el capítulo intermedio, ni de cómo pasarlo, simplemente voy a hablar de los hobbies que tengo después de haber jugado Call of Duty, ya sea en la noche o en las mañanas cuando me levanto, pues esto es lo que juego, ahorita estoy jugando Dead Space, voy en el capítulo número 10, ahorita este es el 10 pero ya lo pasé porque antes de terminar de grabar pues ya estaba intentando completar esa misión, en este pedacito le pongo pausa porque le bajé el volumen a la tele ya que estaba molestando a alguien que estaba a mi alrededor, bueno seguimos platicando de esto, bueno aquí el Dead Space se me hace un juego muy bueno, se lo recomiendo, es el Dead Space 1, es la primera saga que voy empezando desde el... desde su primer juego, y se me hace muy bueno el juego, básicamente tiene de todo, tiene un poquito de... no sé, yo siempre, aunque no son zombies, yo les digo zombies, no sé que sean esas cosas, van a ser aliens o algo así, el juego sinceramente trata sobre que vas a ayudar a una nave en el espacio que se quedó atorada, no sé, algo así, yo simplemente la verdad no le presto mucha atención, perdón, yo no le presto mucha atención a la historia, yo simplemente quiero llegar y dejar de jugar Call of Duty y irme a otra cosa, no, eso simplemente es lo que hago, perdónenme si le ofendo a los que sí les gusta y les gustan las historias de las campañas y todo eso, ahora sí hay juegos que le he prestado atención a las historias y a la campaña y todo eso, no, pero en este no es la excepción porque algo sé y... entre sí sé y no sé, pero bueno, esto es el Dead Space que estoy jugando, y bueno, primero que nada, bueno, perdón, segundo que nada, voy a mandar ahora unos saluditos que pues ya se me hizo costumbre mandar saludos, y voy a empezar a mandar saludos al Red, al Bossy, a Venom, y a todos los que me siguen en mi canal de YouTube, ya sean todos los del clan, no voy a decir a todos los del clan porque si digo a todos los del clan voy a terminar diciendo todos, y cuando digo a todos no quiero decir a todos los 15, 20 que somos, así que por eso me baso simplemente con los que estaba en la party, y nada más, ¿no? en donde estaba en el grupo hablando con ellos, y también quiero mandar un saludo a Stephanie, a la primera de Stephanie, que son amigos de Facebook, de la página de Facebook que nos llevamos muy bien, y también a Mixtogan Sánchez, y un gran gran saludo a Gárgola, una de las mejores amigas de Stephanie y de Mixtogan, una de sus mejores amigas digamos, ¿no? pero bueno, ya es un tema aparte, muy pronto se los presentaría a Gárgola, y voy a traer a Mixtogan para que la presente, a ver si quiere venir a presentarla al video, y si quiere, pues aquí vamos a tener una parte especialmente para Gárgola, bueno, vamos a ir platicando de este gameplay, bueno, en este gameplay es, no sé, estoy tratando de hacer una misión sobre ir a una sección donde me voy a topar contra un ingeniero o algo así, y es todo lo que sé, porque les digo, voy en el capítulo entre 10 y 11, ya que estoy a punto de pasar el 10, ya que después de que termino este gameplay, 5 minutos después, termino el capítulo, pero yo no sabía, y creo que ya se va a acabar esta fase, este es uno de los primeros juegos que tengo, voy a presentarles otro jueguito, ahorita un poquito más, más despuesito de esta parte, no sé cómo se llama, creo que se llama, Toy Soldier era el juego, no sé, ahorita lo vamos a checar, bueno, ya voy a terminar con esta primera fase de, este es el primer juego que tengo, les voy a traer otro videito, ya sea, son clips, este es el primer clip, voy a apagar ahorita el segundo, y bueno, vamos a, a checar, bueno, el panorama, es que aquí me quedo, aquí en unos, cuantos segundos más voy a terminar de grabar el gameplay, porque no sé qué pedo, me tomó como 10 minutos también entenderle qué onda, qué tengo que hacer, y bueno, técnicamente, no sabía nada, y a por eso que terminé de parar este clip, pero como les digo, yo voy a traerles aparte otro clip, que es de otro juego, bueno, vamos a irnos yendo de una vez, bueno, primero voy a parar de grabar mi vocecita para este juego, y ahora me voy al siguiente. Hoy soy el Core War, un juego que salió gratis para Xbox Live, bueno, vamos a hablar un poquito de este, de este jueguito, bueno, este jueguito trata sobre salvar una, una casa de juguete, teóricamente tú también eres un juguete, y vas a parar a otros juguetes, la, la lógica de este juego, ¿no? Y a mí me parece que es un muy buen juego, lo he estado calando unos 2, 3 días, creo que salió hace una semana, pero la verdad lo recomiendo perfectamente, que se lo descreen, si es que todavía está gratis, porque se me hace que tienen como una semana, no, perdón, 15 días para descargarlo, pero créanme, no pesa tanto, creo que pesan menos de un giga, y créanme, te va a entretener muy, pero muy bien, ahorita vas a ver cómo es que yo juego una parte de su campaña, su mini campaña que tiene, y bueno, van a ver cómo está, estoy como un mono parecido a Rambo, y vean, eh, nomás te la pasas disparando así, o cosas por el estilo, una movida muy, digamos, muy rápida, o muy lenta, o algunos lo tomarán como lenta, porque ahorita vamos a pasar a la siguiente fase, después de terminar con ellos, eh, es una fase donde tienes que ir acomodando a tus soldados en diferentes zonas, para que tú puedas, este, proteger la casa, que les digo que es la que tenemos atrás de nosotros, y bueno, aquí estamos en la primera fase para colocar a nuestros, nuestra artillería, bueno, yo ahí empiezo acomodando, la verdad soy un noob, tremendamente noob, porque, eh, pasan un poquito unos tanques, y la verdad no sé ni qué pedo, ¿no? Pero yo voy a, nada más, eh, ya después de que terminé de grabar el gameplay, pues me quedé, dije, pues qué pedo, voy a ver qué, por qué sigo tan noob, y varios amigos míos lo han pasado con mejores clasificaciones que yo, y ya fue cuando lo empecé a entender, que anti-tanques y todo eso, pero eso no lo hago en este clip, porque en este clip sí me voy a un completo, pero completo noob, y aquí, como les digo, empiezo a poner artillerías y todo eso, porque yo nomás es lo que se me ocurre a mí, nada más, y aquí es cuando estoy disparándoles a los soldaditos que nos llegan a nuestra casa, eh, esto me recuerda, la verdad me recuerda a Toy Story cuando, los soldaditos, los berros que tienen ellos, porque pues, cuando me daban a mí cuenta que son de juguete, pues me, pues me, me imagino a ellos, la verdad no sé en qué se basaron los creadores, pero, le dieron un sentido muy, pero muy divertido a este juego, y, bueno, estamos a punto de terminar, bueno, ya quiero mandar, eh, lo por último, quiero mandarles un saludo a todos mis amigos de Xbox, tremendamente a todos, a los 99 que tengo, creo que no tengo ni más ni menos, creo que tengo 99 santitos, y solo son 100 los que nos permiten, pero, un saludo a todos, y ya estoy a punto de despedirme, espero que se vean mis próximos videos, mis anteriores videos, ya saben, si les gustó este video, eh, compártanlo, like, eh, pasen los favoritos, la verdad no sé para qué pasaron los favoritos, pero, es un dicho que todos los youtubers dicen, y todos, eh, no sé, en opiniones quieren que uno diga, pero, también, si tienen espacio, o algo así de suscripción, eso es ilimitado, ¿verdad? pero, pero si quieren suscribirse, pues adelante, ¿no? nada más que no les den dislike, porque pues, no van a ganar nada, o nada más, si no les gustó una, en el primer minuto que lo vi, no más dejan de verlo, y cierren un listo, y si les gustó, pues el like, bueno, hasta aquí el video de hoy, los espero en el próximo video, así que hasta aquí los dejo, nos vemos, bye, y al final, todos los juegos que tengo, son como 20 mil, y al final,